¡Hola! Pues nos están llegando tantas cositas de Frida Kahlo que le hemos hecho una categoría para ella sola. Mira, como este calendario de 2020, tan mono que no es solo bonito en la portada, mira, viene por aquí. Tienes para cada mes una frase, esta está en inglés, y viene así todo tan bien decoradito, con flores y así, que es una monada. ¿Ves? Arriba tienes la frase y abajo los días, y tienen mucho sitio para escribir en los días, eso está muy bien. Yo si no lo he hecho de menos, me vuelvo a buscar un calendario bien. Y además también para el año que viene nos he dejado esta agenda, que esta tiene mucha chicha, me gusta mucho. Aquí puedes meter cositas. Y te vienen. Bueno, pues aquí los calendarios de los meses, y luego va día a día. Y, bueno, que en mes de mes, te encuentras frases de ella, así, para que estés inspirado en tu día a día. A ver, que hay muchas. Pues cositas bonitas. A ver, yo le hago como usted me trate. Y luego al final tienes por aquí, esto que lo puedes cambiar de sitio para saber en qué día vives, no como yo, que nunca sé qué día vivo. Y esto para guardar aquí tus tickets y tus cositas así que necesites a mano. Y luego tienes pegatinas para marcar cosas en el calendario, que son además, se parten en trocitos. Pues, bien importante. Y pegatinas con frida, para que la lleves donde tú quieras. En el móvil, o lo pongas en días también concretos. Una monadita. Y además está en pequeña, está en formato súper bien. Y además, puedes abrirla del todo. Me gusta a mí eso. Luego nos ha llegado esta botella que me tiene enamoradísima. Es que mirad qué preciosidad. Muy guay. Y un vaso de viaje. Que le han puesto aquí, esto a la pobre. Es para que no se te escurra. Esta además es de bambú, que no es de plástico. Está muy bien. ¡Uy! ¿Y qué más? Nos han llegado también, esto es para poner en el frigo. Es para hacer aquí tus notas y tus listas de la compra. Porque por aquí tiene unos imanes estupendos. Entonces haces aquí. Y eso, para que esté ahí siempre a la vista. Con frida. Aquí. Mirándote lo que escribes. Así que ojo, ¿eh? De lo que pones. ¡Ojito! Y luego nos llega un cuaderno. Que es así muy bonito por fuera. Son tapas duras. Y con una frase por aquí. Muy bonita. Y además es en blanco. También. Para dibujantes. A ver si así con este cuaderno te inspiras. Muy bien. Y luego nos he llegado a este set de viaje. Que viene. Un etiquetador de equipaje. Identificador. Y tienes por aquí tu nombre. Lo que... Tus datos. Y luego esto que es para llevar el pasapuerte. Bien resguardadito. Una monada. Me gusta todo. Todo lo que estoy viendo. Una categoría preciosa. Aquí. Mereza. Vamos. Pues vamos a ver.